Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Abra su Biblia ahí, por favor, conmigo en Apocalipsis capítulo 5. Sí, cómo no. Apocalipsis capítulo 5, por favor. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice que te han venido para oír. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Usted ya ha escuchado el versículo del boxeador? ¿No? El versículo del boxeador dice es mejor dar que recibir. Ponga esta palabra en su corazón. El gozo de dar. Nosotros mandamos miles y miles de Biblias, de libros gratis, de CDs, DVDs, a las cárceles en todos los Estados Unidos y en América Latina y en el mundo entero de gente de bajos recursos. Entonces, cuanto más damos, más Dios nos bendice. Es la ley irrevocable, hermanos, de la siembra y la cosecha. Lo que usted siembra, usted va a cosechar. Por ejemplo, si usted llega delante de un vending machine, que tiene Coca-Cola, Sprite, Pepsi, esas que usted pone la monedita y apriete el bonosito y cae la latita abajo. Usted puede llegar ahí, pegar con las manos y los pies, la latita no va a caer. Pero si usted llega ahí y pone cuatro cuorras, cuatro cuorras, o sea, un dólar. Algunas de hoy ya son ocho cuorras, dos dólares. Y apriete el botoncito, usted va a escuchar la latita, va a caer. Usted siembra y usted cosecha. Nunca te olvides, con Dios es lo mismo. Usted siembra y usted cosecha. No espere nunca que Dios le vaya a bendecir de una manera extraordinaria sin usted sembrar, sin usted tener conciencia de su responsabilidad financiera delante de Dios. Apocalipsis capítulo 5, por favor. Versículo 5. Uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y licitar sus siete sellos. Versículo 6. Y miré, y vi en el medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, o sea, en el medio, liderando, el liderazgo, el centro, Jesús. Estaba de pie un cordero inmolado. El cordero, cuando se refiere en el libro de Apocalipsis, solamente Jesús. Y el cordero inmolado, que tenía siete cuernos, siete ojos, o sea, la uniciencia de Dios, sabe todo, ve todo, la unipresencia, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él tiene todo el poder, Él sabe todas las cosas, Él ve todas las cosas, y Él conoce todas las cosas. Versículo 9. Y cantaba un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste molado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos ha hecho para nosotros, para Dios, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reanarán sobre la tierra. Y el versículo 12 dice, y decía en la gran voz al cordero, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Nuestro Dios es incomparable, hermano. Nuestro Dios es incomparable. En el mismo instante que estamos aquí, aquí en ese instante, oyendo la palabra de Dios, la palabra de Dios en ese domingo está siendo predicada en el mundo entero. A través de satélites, a través de radio, de televisión, a través, hermanos, de las redes sociales, la Biblia dice que ese evangelio sería predicado en todo el mundo. Entonces, ya no hay más ninguna profecía para cumplirse. Jesús hizo las puertas para llevar a su iglesia. En breve, hermanos, la trompeta va a sonar. En Los Angeles Times va a poner la primera plana. Jesús ya vino y llevó su iglesia con él. Ya falta poco. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar por las peticiones y vamos a orar por esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por esas peticiones. Oramos, Señor, por todos los hermanos que han puesto aquí sus necesidades. Tú conoces cada necesidad. Tú conoces, Señor, el deseo de cada corazón. Tú conoces, Señor, sea problemas físicos, sea problemas materiales, espirituales, problemas financieros, problemas, Señor, familiares. En el nombre de Jesús. Salva al que tú tienes que salvar. Sana al que tú tienes que sanar. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas, Señor, contestar a esas oraciones para tu honra y para tu gloria. Y háblanos con poder y autoridad en esta mañana. Reconociendo que Irion no es nada y nadie, es solamente un siervo y siervo inútil, te pedimos que tú nos hables en el poder y en la autoridad de tu Espíritu Santo. Atamos todo espíritu contrario, todo espíritu maligno, todo espíritu de hechicería, brujería, santería, todo espíritu de magia negra, magia blanca, voodú, ocultismo, satanismo. Estás atado y estás derrotado en el nombre de Jesús. Y que solamente en el nombre de Jesús sea alabado y sea glorificado en esta mañana. Te pedimos eso, Señor, en el nombre de Jesús, en el cual pedimos todas las cosas. Amén. Denle un aplauso a Cristo, mis queridos hermanos. Podéis sentar. Auguste Comté era un filósofo francés ateo. Tenía un amigo cristiano que trabajaba en la misma universidad, Thomas Caroline, que era cristiano. Auguste Comté un día se dirigió a él, se acercó a él y le dijo, voy a crear una nueva religión y esa religión va a ultrapasar el cristianismo. Thomas Caroline, que era cristiano, dijo, muy bien, ¿y cómo se llamará tu nueva religión? Y dijo Auguste Comté, mi nueva religión se llamará positivismo y va a ser tan sencilla como la tabla de matemática. Y dijo su amigo cristiano, Thomas Caroline, y dijo, ah, muy bien, le voy a dar algunos consejos para que usted sepa, además, algunos detalles que usted sepa que usted tiene que ultrapasar para vencer el cristianismo. Primero, usted tiene que haber nacido de una mujer virgen como Jesús. En ese caso, usted ya perdió. Porque todos hemos nacido igual, a menos que usted haya hecho un otro arreglo. Pero aquí todos hemos nacido igual. Segundo, usted tiene que ser un hombre extraordinario como Jesús fue, hablar como ningún hombre habló. Usted tiene que hacer los paralíticos caminar, los leprosos ser limpios, los ciegos ver, caminar de vez en cuando sobre las aguas, resucitar a los muertos, morir, resucitar, y hacer querer a todo el mundo que usted está vivo. Cuando usted consigue hacer esos pequeños detalles, tu nueva religión podrá tener alguna posibilidad de sobrevivencia. Algunos conté, se rodeó, levantó sus manos y dijo, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Nuestro Dios es incomparable. Nuestro Dios es incomparable. En primer lugar está la atribución de la conquista del dominio absoluto de Cristo. Apocalipsis 5, 5 dice, aquí el león de la tribu de Judá de la raíz de David ha vencido. No es que vencerá o que vence hoy, él ha vencido, vence y vencerá para abrir el libro y resaltar sus 7, 6. La palabra griega allí de primer Juan, si hemos pecado y si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para nos perdonar y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo el pecado. No dice limpió, no dice limpiará, limpia, constante, está en el presente constante, limpia constantemente. Al momento que usted peca y falla al Señor, usted va directamente al trono de la gracia y usted pide perdón, usted se arrepiente y lo confiesa y la sangre de Jesús automáticamente le limpia a usted. Le limpia siempre, le purifica siempre. Él es lo que hizo en la cruz del Cafario por nosotros. Él dejó como Dios su trono de gloria y se hizo hombre y entró en el infierno de la humanidad para compartir nuestras debilidades. Y paso a paso él peleó su regreso al trono y tuvo oposición en cada paso por el príncipe de las señablas y sus ángeles malignos y fue a la tumba, regresó en ella con las llaves de la muerte del infierno en sus manos y conquistó, destrozó, venció de una vez por todas el diablo y todo el poder de las señablas. Usted y yo estamos aquí porque Cristo venció. Usted y yo estamos aquí porque Él te redimió a ti y a mí con el poder de su sangre. Y si usted está aquí y no es cristiano o no es salvo, usted puede entregar tu corazón a Jesús. Tú puedes nacer de nuevo. O sea, tú puedes arrepentir de tus pecados, confesar tus pecados, entregar tu corazón a Jesús. Él puede liberar a usted, sea del alcohol, sea lo que es del sexo libre, sea lo que es del dinero, sea de las drogas, el vacío que usted tiene en su corazón. Como dice el filósofo cristiano Blaise Pascal, hay un vacío en el corazón del hombre que solamente Dios lo puede llenar, nada más lo puede llenar, solo Dios. No se puede llenar a través de droga, no se puede llenar a través de alcohol, no se puede llenar con sexo, no se puede llenar con dinero, no se puede llenar con inversiones, solo Jesús puede llenar, solo Jesús. La reina Victoria una vez en la tierra estaba oyendo a su capellán predicar y su capellán le estaba hablando sobre la victoria de Cristo, sobre la victoria extraordinaria de Cristo, lo que Cristo había hecho en el Calvario y en el momento del apogeo de su mensaje del capellán la reina se puso de pie y cuando la reina se puso de pie todos pusieron de pie con la reina, claro y cuando ella se puso de pie ella se rodeó y cuando se rodeó todos se rodearon entonces ella puso su cabeza en el piso y cuando puso su cabeza en el piso todos pusieron entonces ella sacó su corona de su cabeza y dijo oh Señor Jesús si tú vinieras ahora yo te pondría mi corona en tu cabeza porque tú realmente eres el Rey de Reyes y Señor de señores si tú vinieras ahora Señor Jesús yo pondría esa corona en tu cabeza por la gran victoria que tú hiciste en la Cruz del Calvario tú y yo estamos aquí hoy por gracia gracia en el griego es favor no merecido tú y yo no merecemos y no merecíamos nada tú y yo estamos destinados para ir a la perdición al infierno él decidió Dios enviar a su hijo para morir en la Cruz del Calvario por usted le pegaron en su espalda le quitaron su barba barba le pusieron la corona de espina en su cabeza le pegaron con un palo arriba los herodianos que eran partido político de Herodes se burlaron de él le escupieron le arrancaron su túnica y pusieron púrpura para burlarse de él lo llevaron a la Cruz le pusieron los clavos en sus manos en sus pies le pusieron la corona en su cabeza él murió pero resistió al tercer día y hoy te presento aquí un Jesucristo vivo que está vivo para salvar tu alma para escribir tu nombre en el libro de la vida para salvar a usted para sanar a usted para salvar a tus familiares segundo lugar está la atribución de la soberanía de Cristo Apocalipsis 5 6 y miré y vi en el medio del trono de los cuatro seres vivientes en el medio de los ancianos estaba de pie o sea de pie victorioso un cordero como inmolado estaba de pie o sea reinando con poder con autoridad demostrando su soberanía Hebreos 2 9 dice si vemos a Jesús coronado de gloria y de honra ya no más está coronado de espinos ya no más rechazado ya no más despreciado por los hombres en el ahora la humanidad puede llegar al más grande trono del universo al trono de la gracia como dice bien claro en el libro de Hebreos 4 16 acercados al trono de la gracia para recibir socorro oportuno en el tiempo necesario que usted necesite fue el que conquistó fue el que nos salvó la salvación no es a través de la Virgen de Guadalupe no es a través de ningún santo no es quemar una vela no es a través de 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 no es a través de Confucio no es a través de Buda no es de Lama no es a través de Allah solamente a través de Jesucristo usted puede obtener la vida eterna en Cristo Jesús solo Jesús puede perdonar tus pecados en esta mañana solo Él puede escribir tu nombre en el libro de la vida nosotros hemos predicado esa palabra en todos los continentes del mundo nadie lo ha podido resistir sea en Asia sea en África sea en Australia sea en Europa sea en las tres Américas nadie lo ha podido resistir naciones que están en problemas hoy en día problemas políticos tremendos cuando la palabra de Dios llega ella derrumba ella quiebra el poder del diablo y hablando de problemas políticos tenemos que orar por Honduras que está enfrentando un problema político tremendo hay gente muriendo ahí hay que orar por Honduras hay que orar por esa nación con un conflicto de Corea del Norte pero Dios está en el control sobre todas las cosas Él está sentado en su trono y Él reina con poder Él reina con poder Él reina con autoridad Él tiene el destino del hombre en sus manos tercer lugar está la atribución del carácter de Cristo Apocalipsis 5.6 dice y un cordero inmolado como que tenía siete sellos siete cuernos siete ojos el libro tenía siete sellos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra en ningún símbolo es tan frecuente que ocurre en escrituras el término cordero de Dios que significa solamente significado sagrado a Cristo solamente en Apocalipsis vemos a Él ahora vestido de gloria poder majestad nosotros no tenemos ninguna razón de tener ningún miedo hacia Él los impíos y comparecerán delante del juicio del gran tono blanco en Apocalipsis capítulo 20 que oirán aquellas palabras apartados de mí para el fuego eterno destinado al diablo a sus ángeles pero tú y yo no estaremos en ese juicio del gran tono blanco en Apocalipsis 20 nosotros estaremos solo en primer cuarenta y tres en el bima en el griego en el acento lo que hacía de Cristo para recibir los galardones lo que hemos hecho por Él tú y yo tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida tú y yo fuimos salvos redimidos levantados restaurados alabados sea su nombre y hoy aquí y ahora usted puede salir de aquí en victoria completamente diferente Él tiene los siete cuernos o sea el poder absoluto y completo en el universo Él tiene los siete ojos su completa unividencia sobre todas las cosas Él ve todo el universo al mismo tiempo el Cordero está ahí una combinación de mansedumbre docilidad majestad misericordia y poder Filipenses 2.9 dice y Dios le dio un nombre que es sobre todo un nombre que al nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla y confesará toda lengua que Jesucristo es el Señor este es el nombre sobre todo un nombre no hay nombre igual al nombre de Jesús hubo una propaganda algunos años atrás del Hilton Hotels y los hoteles Hilton tenían una propaganda que se llamaba Hilton It is all in the name porque todo el mundo conoce el hotel Hilton que es uno de los mejores Hilton Hotel It is all in the name todo está en este nombre Hilton yo te digo en esta mañana Jesus Christ It is all in that name Jesucristo todo está en este nombre Jesucristo todo está en este nombre victoria sanidad restauración alabado sea su nombre la derrota del diablo la derrota de los principados y potestad todo está en este nombre que al mención del nombre de Jesús los demonios tiemblan el infierno tiembla el diablo tiembla a la mención del nombre poderoso de Jesús y en esta mañana exaltamos este nombre exaltamos este nombre que es sobre todo nombre exaltamos este nombre en esta mañana y usted conoce no conoce a Jesús que usted debe hacer en esta mañana se debe arrepentir se debe confesar se debe entregar su corazón a Jesús que lo hará por usted quitará tu vacío tu soledad tu angustia y escribirá tu nombre en el libro de la vida tal vez usted sea un oyente un simpatizante pero en realidad usted nunca recibió a Cristo como tu señor el salvador no tiene una relación personal con él entonces usted necesita tener una relación personal con Cristo usted ve la diferencia de religión y cristianismo es esta religión viene de la palabra latín religare religar que es religión unir unir el nombre con Dios pero religión el nombre solo puede ser unido a través de Dios que nunca puede ser los religiosos dicen a través de un esfuerzo humano religión es lo que yo hago yo podría agradar a Dios para él poder aceptarme si yo quemo una vela o si yo oro a un santo o si yo hago una promesa no hay nada que usted pueda hacer que pueda agradar a Dios el único mérito y sacrificio que Dios acepta es el mérito y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario religión es el nombre que intenta ir a Dios a través de esfuerzo humano cristianismo es Dios que viene al hombre a través de Cristo y Dios envió a su hijo a la cruz del Calvario y él murió resucitó y él está aquí esa noche hasta mañana y a través de su muerte resurrección él puede salvar tu alma nadie más puede salvar es el poder de Cristo es la palabra de Cristo es la sangre de Cristo es la autoridad de Cristo es la unción de Cristo que puede dejar a usted libre aquí y ahora nadie más le puede dejar a usted libre cuarto lugar está la atribución del sacrificio de Cristo Paul 5.9 dice cantaba un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje lengua pueblo y nación es Cristo por medio de su cruz por eso escribí ese libro la conquista de Cristo en la cruz es a través de la cruz de Cristo solamente que el hombre puede llegar a la salvación hoy aún hay ministros que creen en lo que es el ecumenismo la unidad de todas las religiones no salvación es a través de Cristo solamente nada más puede salvar a nadie 1 Timoteo 2.5 dice que Jesucristo es el único nombre y el hombre mediador entre Dios y los hombres that's it parece que el amigo que está allá en Roma nunca leyó este versículo o no conoce este versículo el hombre no puede ser salvo a no ser a través de los méritos y la cruz del Señor Jesucristo por su sangre él abre los sellos es el cordero inmolado en el medio de las glorias del cielo el Cristo crucificado es el centro de las atenciones nunca debemos olvidar que no fuimos redimidos y comprados con oro con plata o con peras preciosas pero con la bendita sangre de Cristo derramada en el Calvario cuando Dios dijo a Moisés que Israel debería poner la sangre en la puerta que pasaría el ángel de la muerte que usted sabe la historia si Moisés hubiera puesto oro plata piernas preciosas el ángel de la muerte hubiera matado a todos pero cuando él puso la sangre era una tipificación de la sangre de Cristo como tu casa en la mía y usted y yo estamos guardados en la sangre de Jesús estamos guardados por el poder de Jesús estamos guardados por la autoridad de Jesús nadie te puede tocar nadie me puede tocar nada puede tocar tus hijos nada puede tocar los míos yo viajo alrededor del mundo en esos aviones y yo estoy cubierto en la sangre de Jesús la sangre de Jesús el año pasado el 20 de agosto me dispararon a 10 pérdidas de distancia un satanista me dio un tiro para matar lo tiró para matar lo tiró para ir a la cabeza o a mi pecho a 10 pérdidas de distancia y la bala hizo así y se pegó atrás yo no necesito el guardaespalda yo tengo la sangre de Jesús sobre mi vida yo no necesito el guardaespalda como hay tantos predicadores soberbios y orgullosos y arrogantes que tienen el guardaespalda que un pobre miserable de un predicador tiene que tener el guardaespalda que él sabe algún secreto nuclear como sonaba alguna cosa se me orgullo prepotencia arrogancia yo no necesito el guardaespalda la sangre de Jesús está sobre mí y la sangre de Jesús tiene el poder suficiente de guardarme vida como guardó el año pasado como nos guardó en África que el diablo quería derrumbar el avión como nos guardó en India el Señor nos ha guardado en todos los continentes del mundo la sangre de Cristo es suficiente para guardarme la sangre de Cristo es suficiente para guardarte la sangre de Cristo es suficiente para darnos victoria en todas las áreas de nuestra vida la sangre de Jesús tiene poder la sangre de Jesús destruyó el diablo la sangre de Jesús destruyó destrozó el maíz la sangre de Jesús destruyó el poder de todo el universo que era en contra de Dios de las jueces de Satan es la sangre ahora todo el universo lo alaba con cánticos y alabanzas eternas todos lo alaban Bautier que era un rebelde francés un rebelde ateo francés durante su vida Bautier tenía una imprenda en su casa y le escribió muchos folletos de crítica contra el Señor del esencialismo del ateísmo y todo ese asunto y todos los ismos del infierno han puesto juntos y él criticó al Señor y él se burló y se mofó cuando estaba muriendo Bautier la enfermera que estaba junto con él dijo que él daba unos gritos terribles no había muerto todavía no estaba en el infierno todavía cuando estaba muriendo él ya tenía un calor insoportable decía líbrame líbrame sácame de aquí sácame de aquí líbrame líbrame estoy cayendo en un pozo y en un abismo para abajo hay un calor insoportable líbrame líbrame pero era demasiado tarde a todos llega su día hermanos ¿dónde está Hugo Chávez? ¿dónde está Fidel Castro? ¿dónde está Marx? Lenin Stalin Brezhnev Roshmini ¿dónde están los enemigos del Señor? a ver ¿dónde están? Dios tiene un tiempo para todas las cosas Dios dice que desde arriba se ve a ellos y se ríe porque ve que viene su tiempo Dios se ríe y Boutier dijo cien años después que yo muera no habrá Dios no habrá Biblia y no habrá cristianismo que petulance hermano que bárbaro afirmar una cosa de esta cien años después que yo muera dijo él no habrá Dios no habrá Biblia y no habrá cristianismo en el día en la misma fecha que se cumplió cien años que Boutier había muerto que está allá abajo con todos sus camaradas en el día que se cumplió cien años que Boutier había dicho no habrá Dios no habrá Biblia no habrá cristianismo la imprenta bíblica de francesa tomó la imprenta de su casa que hacía folletos en contra de Dios para mofarse de Dios del existencialismo y lo que es el ateísmo y todo ese asunto y la imprenta bíblica de Francia el mismo día que se cumplió cien años después que él murió la imprenta bíblica francesa empezó a imprimir un millón de nuevos testamentos para la honra y gloria del Señor Jesucristo la palabra es indestructible la palabra es poderosa la palabra estará siempre la palabra la iglesia de Dios el diablo no prevalecerá contra ella jamás tú y yo podemos tener una victoria absoluta y una certeza absoluta que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida si Jesús viene hoy la trompeta toca subimos con él si Dios nos llama a la eternidad subimos con él sea que vivamos o sea que moramos somos de él alabado sea su nombre nuestro nombre está escrito en el libro de la vida alabado sea su nombre para siempre y quinto lugar y último lugar la atribución del logro lo que conquistó de la realización de lo que hizo Cristo porque en cinco días dice y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra lo que Cristo consiguió logró realizó conquistó lo que él hizo como el Cordero de Dios con sacrificio en la cruz fue liberarnos de la culpa de las consecuencias del pecado como el león de la tribu de Judá se dio él y se dio cara a cara con el diablo en un conflicto abierto lo derrotó para siempre con sus demonios él conquistó logró y realizó la victoria final contra la carne el pecado y el mundo la enfermedad y la muerte el infierno y el diablo retomó su trono de nuevo con todos sus derechos asignados que tenía antes de venir al mundo pero se rehúsa ocupar su trono solo él desea compartir con usted y conmigo por eso que él dio su vida por nosotros y nos redimió y nos hizo su iglesia porque se rehúsa ocupar su trono solo él quiere compartir por toda la eternidad con su iglesia redimida lavada purificada restaurada limpiada salva con la sangre del cordero entonces vamos a reinar con él seremos sacerdotes ofreceremos nuestros sacrificios de alabanza continuamente delante del trono de la gloria él abrió los sellos él está sentado sobre todo hebreos uno dice que él habiendo hecho la obra de la redención se sentó a la diestra de la majestad de Dios o sea se sentó descansó ya no hay más nada que hacer ya no hay más nada más que añadir a la salvación no haya ningún santo que se pueda pedir nadie puede interceder por usted para llevar al cielo alguien puede orar por usted si no es necesario llevarle a Cristo orar por su enfermedad pero nadie puede darle a usted vida eterna solo Jesús puede darle a usted vida eterna en él solamente nadie más le puede dar vida eterna solamente Jesús cuando Jesús murió yo puedo tener idea que el diablo celebraba en el infierno yo puedo tener idea que cuando Jesús murió el diablo hizo un party tremendo la bala de plata y todo lo demás yo puedo imaginar lo que es el diablo en su trono y diciendo a las huestes satánicas hemos destrozado el Hijo de Dios hemos destrozado el Hijo de Dios yo puedo imaginar al diablo tomando el teléfono y llamando a su fiel compañero a la muerte y le dice guárdalo bien ahí manténlo muerto la muerte le dice no hay problema aquí lo voy a mantener y está muerto como un clavo de aquí no se levanta pero en el segundo día el diablo estaba nervioso y corrí de un lado al otro porque su presión le había subido estaba nervioso porque las palabras retumbaban en su cabeza al tercer día resucitaré al tercer día resucitaré al tercer día resucitaré al tercer día resucitaré en el segundo día el diablo nuevamente le llama a la muerte la muerte dice todo tranquilo por aquí tranquilo no hay nada todo está bien pero del segundo día para el tercer día como a las cuatro cuatro milas de la mañana la muerte le llama al diablo una llamada de urgencia long distance AT&T y lo llama le dijo ¿te acuerdas de lo que él había dicho? no me recuerdes de lo que él había dicho haz tu trabajo manténlo muerto porque tú y yo somos aliados manténlo muerto allí cuando era un cuarto para las cinco algo así los dedos del señor empezaron a moverse los dedos de las manos empezaron a moverse su cuerpo empezó a moverse yo puedo imaginar la muerte diciendo mándame refuerzos no puedo porque la biblia dice en el biblio de hecho las cuerdas de la muerte no lo podían retener no puedo mantenerlo no puedo mantenerlo mándame los refuerzos ¿qué está sucediendo? se está levantando se está levantando sus ojos están abiertos se está levantando se está levantando está vivo está vivo mata no, no puedo está vivo está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo es el poder es el poder de la resurrección es el poder del nombre del señor Jesucristo y este Jesucristo vivo yo te presento en esta tarde para la honra y gore del señor la biblia dice en Hebreos 2 que él destruyó la muerte el que tenía el imperio de la muerte el diablo o sea en la cruz él destruyó la muerte y el diablo y en su resurrección él puso el sello final de su victoria nuestro Dios es incomparable nuestro Dios es extraordinario nuestro Dios alábalo en esta mañana en esta tarde alábalo dele a él la honra dele a él la gloria dele a él la alabanza él vive y él reina para siempre él está aquí en esta tarde denle un aplauso y él le hagan y él le hagan y él le hagan el